Bueno, gente, me han chivado en pleno directo, por suerte justo cuando ya habíamos visto todo lo bueno del día, pero me han chivado que ya se ha mostrado lo que es el tráiler de live action de One Piece en la Tudum de Netflix. Así que voy a ponerme las gafas por si acaso acabo con un problema grave, gravísimo de visión al ver, digamos, en lo que ha podido acabar dando como resultado lo que es el live action de One Piece. Tengo miedo, gente. Tengo miedo. Bueno, fue ver el Goin Baphomet en el que se ha convertido el Goin Merry y ya después de eso no puedo con mi vida. Así que dicho esto, bueno, vamos allá. Veamos qué es lo que ha pasado con el live action de One Piece. En lo que ha terminado el Vesto Sonen cuando todos los astros parecen que llevan a ser un nuevo Dragon Ball Evolution. Dios, qué miedo tengo, leñe. De verdad, me da miedo el Goin Merry. Eso es un Baphomet, es una cabra del diablo. Oh, el Barati. La base de la Marina cuando intentaron ejecutar a Zoro. Tiene mala pinta. Tiene mala pinta. Bueno, esto tiene buena pinta. Bien, el señor de la costa está muy chulo. Todo lo demás no. Joder, Dios. Cuidado con eso. No funciona para ti. Me siento un poco de tensión entre la crew. No la crew. No hemos salido juntos por muy tiempo, pero... Sé que tenemos espacios de los demás. Esa patada me ha molado. ¡Gamma, gamma! ¡Sisto! Todos los luchadores llaman sus movimientos finales. No, no, no. Ah, vale, sí. Y lo harás tú también, Zoro. Y con nombres muy chulos. Pero, oh Dios mío, qué pinta tiene esto. ¿Por qué se ve tan raro, leñe? De verdad, ¿por qué se ve tan raro? Wow. Yeah. Yeah. No sé qué decir, oh Dios. Y esa ha sido mi reacción. Me la acabo de ver ahora y, siendo sincero, es que opino exactamente lo mismo. Pero, digamos que la To Doom me pilló muy tarde, después de salir de un directo con Vestos Roncom de la temporada. Y no quería ver muchas veces el trailer de Live Action de One Piece porque, si hubiese visto a ese Buggy, más de tres veces no habría pegado ojo en toda la noche. Con lo majete que es Buggy y con lo terrible que lo veo en el Live Action, de verdad, es un puñetero Joker de la vida. Y no sé si eso es algo bueno, malo o directamente me echa para atrás cosa mala. Pero, en fin. No diré que el trailer se vea mal o se vea bien. Voy a usar la carta de se ve raro. Porque es la impresión que he tenido yo al ver el trailer. No sé muy bien cómo sentirme, pero si esperaba que este trailer, ya con metraje oficial de lo que vamos a ver cuando se estrene en Live Action este agosto, si esperaba que me diese más ganas de verlo, pues, siendo sincero, no es el caso. A ver, voy a verlo porque soy fan de One Piece. Me encanta la obra de Ichiro Oda. Pienso exactamente igual que el fandom de Ichiro Oda y sé que One Piece se ha ganado la corona del rey del sonen de aquí a la eternidad. Pero, ¡guau! Hay obras que se prestan a ser interpretadas con actores de carne y hueso, como Kaguya-sama Love is War, las películas buenas de Death Note, no la que hizo americanizada en plan terriblemente, no hay por dónde cogerla, Netflix. Las de City Hunter, las de Tokyo Revenger. Y si me apuráis, también podría decir las obras parecidas como Yo-Yo y... Uff... Perdón, acabo de recordar lo que es el infierno mismo al venirme a la cabeza lo que es las de Shingeki no Kyojin y sus titanes que no hay por dónde... ¡Oh Dios, qué horror, qué horror! ¡Corten, qué horror! Vale, mea culpa. No sé por qué he recordado ese infierno antes de cosas como Kakegurui o diferentes stages. Una stage, por norma general, es una representación teatral de una historia de manga, anime o videojuego. Y en cualquier caso, son ejemplos mil veces mejores a mencionar que hacer una frase en la cual ataque a los memes coincide con actores de carne y hueso. Aunque ahora que lo pienso, del mismo modo que con Shingeki no Kyojin, One Piece no es una de esas obras que se presta fácilmente a ser llevada a un live action. Empezando por el diseño tan curioso de personajes de Oda, aunque también es digno de mención, que la trama que abarca esta primera temporada es únicamente el East Blue. Así que yo diría que lo más complicado de tragar, lo que va a hacer, digamos, que sea un más durillo, aparte de ese buggy que da miedo, son los Gyojin de Arlon, los hombres pez. Por suerte, no han mostrado a ni uno solo en el tráiler. Bastante tengo con Buggy. Pero bueno, en un hipotético futuro, en el cual salga una segunda o tercera temporada de One Piece, ya veremos cómo llevan los diseños de las féminas de Oda y los personajes tan especiales que Oda diseña. Eso va a ser jodido. Pero en fin, os contaré un secretillo de la industria. Todo autor quiere ver cómo su obra acaba siendo lo más reconocida posible. Y esto ocurre con aquellos autores que son casi totalmente desconocidos, luego pasando por los autores que tienen ya, digamos, su público, y finalmente alcanzando a aquellos que están en la cima misma del mundillo. En la cual también está Eiichiro Oda, con One Piece, que no nos engañemos, es el rey del sonen. El propio Oda ha reconocido que sabe perfectamente que, si deja pasar esta oportunidad, One Piece se quedará sin su live action. Y eso es algo que no puede permitirse y que no quiere permitirse por ser el autor de la obra. Porque él es el que más ama One Piece y quiere que todo el mundo conozca su obra. El problema viene que este tipo de productos, digamos, no acaban cumpliendo con las expectativas de casi nadie. Hay un ejemplo trágico y muy reciente con una obra magna también del manga y anime, como es Saint Seiya, y su Saint Seiya Evolution. Aunque ahora mismo creo que me he pasado un poco de cruel, ya que, a ver, no es tan mala como la de Dragon Ball Evolution. Pero es casi tan mala. Y ver como el propio Kurumada dio el visto bueno a semejante porquería, no sienta muy bien, siendo sincero. Soy más del punto de vista que se enseña en Oshinoko, con Aka Akasaka y Tango Kobayashi, mostrando lo que es la cara oculta de este mundillo, en la cual el autor desea con todo su ser que la obra acabe siendo tan maravillosa como es la que escribió en su momento y el resultado que, digamos, tiene como finalidad principal que los actores tengan su momento de famita o que haya, digamos, intereses monetarios detrás. Triste, cruel, pero coño, así es la vida misma. Una mierda. Cosas, gente. Véanse, Oshinoko. Y de paso, léanse lo que es igualmente cine. Lo que pasa con Oda, y ya, digamos, por hacer un poco un momento cómico, porque no quiero sonar hater de algo que me apasiona, como es One Piece, puedo, digamos, defender a Oda con la excusa de, eh, ahora tenemos al maestro Oda dándose un reposo de cuatro semanitas, creo, porque el buen hombre se necesita operar de la vista. Y de ahí que haya dado el visto bueno al live action de One Piece, que, a ver, no se me ha hecho agradable a la vista, os lo voy a reconocer. Se me ha hecho durillo. Me esperaba algo peor, pero, en fin, igualmente le tengo pocas ganas. Pero, mientras el buen Seisei Oda acabe volviendo lanzando super rayos, me conformo con eso. El día 31 de agosto, veremos el live action, y a ver en qué acaba resultando el asunto. Ojalá tenga que tragarme mis palabras y acabe enamorado de la obra. Que tengo poca fe en que eso ocurra, también os lo reconozco. Pero, One Piece se merece, digamos, estar donde está. Se merece el live action, ya sea para bien o para mal. Y, bueno, si acaba siendo una maravilla, genial. Y si acaba siendo una porquería, pues nos quedará ese momento de... ¿Pudo ser tan mala como la de Death Note? Y reírnos un rato. Y estas han sido, digamos, mis opiniones, pensamientos, y también la reacción un poco nocturna de... el primer vistacito a One Piece con actores de carne y hueso. No puedo evitar mirar a ese baggy y sentir miedo, pero, bueno, ya saldremos de dudas llegado su momento. Mientras tanto, poco más que decir. Un placer como siempre, y recordad, mis nakamas... ¿Momento We Are? Yes. ¡Momento We Are! Nos vemos. ¡Gamma Gamma! ¡Listo! A bit of tension amongst the crew. Not a crew. ¡Gamma Gamma 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 Gam Gracias.